que el centauro pero no sé si quieren optar por ello este pique es muy bueno realmente está ahí ha mencionado el terror blake el tv más o menos el primer de la vieja confiable este enfrentamiento si bien es cierto no es un héroe que tenga tanto un rey que digamos pero a veces no el héroe de confort es lo que sobresale cuidado vamos a encontrar super mira todo lo que le terminamos de gastando el soporte de la escuadra de leviathan se va con casi nada de vida y se va a terminar salvando a duras penas o se muere se salva se muere y de aquí stinger no al final se va a morir creo a stinger está no shipper lo va se va a morir shipper hay recrimaz more flick y la primera sangre a por eso lo picaba pues ya tres juegos seguidos tanto estamos la transformación vamos a ver si es que la ronda termina saliendo en la parte de abajo y creo que le va a costar body block el slow shipper lo van a matar ahí está al fin y al cabo la cadena de stuns perfecto recrimaz y el kit se lo va a terminar llevando otra vez tiger ya domi mientras que esto ocurre cuidado por aquí llega también el primal y ahí lo terminan aplastando al dragon knight mientras que posiblemente stinger con el shakiro comienza a mitigar en medio estaba cerca no el ember spirit es el office sin james flame guard cuidado bush bock también ojito que está respondiendo también el ancestral ojito con macho y se puede terminar por caer se quiere denegar consigue la baja estoy como se quema con el film guard y ojo como con el remanente retrocede y estaban llegando tres jugadores de los lobos en estos siete minutos de partida 2 a 2 en el marcador una partida bastante bonita entretenida chicos pero se viene el plato fuerte después cuidado dragón del también red fire atención con ese dragón corrosivo vienen los tepes bramble mace también son para la bestia ponen el enflon encima vamos tiger parece creo que sí el pobre es 1 2 y 3 por malcriado pero lo frente en seco también matthew dual red activa la pro ar mientras también está llegando quien va a ser pacas a imponer respeto muere tiger lamentablemente a manos de stinger estará buscando algo más creo que sí lo frente en seco dragón tail viene way for no vamos a ir en contra posiblemente de sacred no hay nivel 6 todavía el solo que él puede llegar ya ya está comprometemos el genocopter también nos tiene que correr y si se va a terminar salvando es que también el mano a mano en contra de gyro copter no es una de las mejores opciones y justamente el bruy master que todavía no consigue el nivel 6 así que no hay problema en esta partida a menos a comparación de la partida anterior las y ahora y ahora el ember remanente lo agarramos directamente el slow correspondiente el sur el ember remanente otra vez pero no se va a poder alejar del dragón hay un rato y más y ahí está el que el directo respondemos muy bien un support por un mit y ahora va a caer el ya quiero todo que hoy prácticamente en manos de dark mago y ahora parece que va a haber pelea en la parte inferior si van por pacas cuidado re logra romper al menos el misil mientras tanto también se transforma en bestia cuidado con el curso bastante bueno rocket barrage encima veamos el call down para hacer su trabajo cuidado con el freno en seco también con él con el golem que caía desde los cielos de parte de ya domi esta linda a ver porque parece que va a entrar con todo cuidado se va a encontrar ya quiero la va a matar ya quiero no puede resistir no tiene forma de escape y stingero otra vez otra vez va a terminar cayendo y dar mago que está haciendo un buen juego tanto el segundo mapa como en ese tercero sí a ver si sefer termina por llevarse esta rueda de regeneración va a ser para esto y como nada más ese ufibol muy molesto y mire mire el timer 14 minutos de partida y ya el gyro copter consigue la ganancia y ahora posiblemente el kill otra vez de armado va a intentar que está buscando por la diagonal también cerca gyro copter cuidado con pacas también están los refuerzos en la parte tercera viene el call down se prepara 3 encima va a ir por medio para que lanzaba el gol de una manera del señor yadubi ahora sí para que tiene que salir del rango de peligro hay buen daño ese fatal bones que empieza a calar en el hp también trombo por parte de que y se empieza a replicar el conjunto de los lobos ahora va por tiger cuidado estoy como está buscando la baja de parte de martín rotito no estropella finalmente consiguen la baja del soporte no hay bajas en el equipo de la viatán se empiezan a replegar cuidado con sacros viene a concierto cuidado finalmente consigue la kill también uno a uno de intercambio de soportes en la zona inferior del farmeo pero cuidado porque el morfín le lleva plena diferencia parece que van a ir en contra de hoy y hoy terminan agarrando las cuotas que están todas a favor de escuadra de buggy sport y parece que van a ir contra el ember en verbuerto y el preciso para el escuadra de buggy sport y no lo van a agarrar lo van a agarrar stingel por favor no subas la colinita esta venga stingel para acá pero por lado creo que tiene otro objetivo que tiene contra el gyro cópter lo pueden marchar y ahí está el caos en el dragón y se compromete el giro acaba de caer y se va a salvar minos finos que se salva pero parece parece que era mejor ir en contra del gyro copter estaba prácticamente muerto pero justo entre el jaciro y jala la marca ahora que puede pasar aquí porque parece que se va con todos los chicos de debia estar y cae el golem directamente desde los cielos también prepara sharpshooter cuidado con esto como retorce de cobe es lo esencial vamos rápidamente por el tormentor se lo va a ayudar a ir aquí a correr nada más la tranquila y también es gracias gyro acaba de morir stingel cuidado ya el equipo de boom avanzando aquí empieza a tener bastante consistencia muchachos en 22 minutos de partida algo lento decíamos en cuanto a bajas buscando la seguridad siempre russian para pacas a ser directamente clasificado y el otro pues todavía va a lower bracket a esperar la contienda de mañana smoke del equipo de boom van a anticipar a sheffert parece que sí también viene el barrilazo y sigue está muerto las partidas que han tenido y demás hoy ahora vamos a ir contra el en verlo vamos a matar sólo aquí en la capa para empacar la experiencia de pacas termina anulando directamente al bit later del leviathan el aire office comprometemos a llorar termina impactando en la colita del jaciro lo terminan aniquilando y ahora con esta confianza vamos por la tercera torre en la parte central si ni esto es peligrosísimo cuidado aún queda fortificación pero ya están tocando tier 3 tiene backdoor protection tienen tienen que frenar cuidado rápidamente el la venta por la parte trasera de cabez prendida vamos a ir en contra de quien el guardo sabe que va a caer y tira todo lo que puede se va a ir en contra de ya domino van a terminar neutralizando que se termina llevando la mejor parte y ahora rápidamente el género copter sigue pegando y da todos los recursos y aparte de esto el call down pero el bruma será su trabajo vamos a ir ahora en contra del género copter pero cuidado cuidado que sacre está a punto de caer sacre que se va se va al límite mientras que por otro lado aquí terminan con la vida del primal dos héroes acaban de caer por leviathan a que saben por aquí el pokemon el dragón hay cuidado está con el smog cerca leviathan también cuidado con ciclo van a anticipar finalmente creo que tiene primal este ojito cuenta que es bastante bueno directamente el brewmaster va directamente también por ahí estoy cumpliendo la bkb pero es tarde sigue golpeando darkmago también se posiciona directamente la bestia va a buscar la baja de alguien más muere matio el guatito 2 a 1 en el intercambio retrocede kp cerca stinger por si acaso con el dragón tiene encima cuidado con ese brit fire cerca minos ojito ojito ver esto ojito que no le dejaron ni siquiera utilizar creo este rossian es tu objetivo importante y aquí se va a desatar la acción minos ojito ya se revela van a ir por aquí en van a ir por el soporte creo que sí más es el objetivo entraba mago de igual manera la ofrenda en seco cuidado estoy con que estás haciendo por él de la bkb mientras tanto para castellín intenta pegar con el empaque no es bastante bueno retos de minos van por stinger se empieza a derretir el pobre jacquino no aguanta el embate muere jacquino lamentablemente también muere creo que tiger parece que si no va a aguantar mientras tanto sigue vivo se va a salvar lamentablemente world ojo que no consigue nada el equipo leviatán van van por esto y cove está buscando algo más todo aquí el parapacas dominante muere jacquino cuidado con esto y cove está silenciadísimo tiene que retirarse con el tefe cuidado 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 ay 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 casi lo consiguen ahora entran al pit de roshan muy confiados como si logra salvar ya domingos a las justas directamente pero bueno acaban de caer en la freinería el support por parte de la escuadra leviatán y le están prácticamente dejando libre el roshan para la escuadra de gorillas sport esa rápidamente con todo el daño adicional que tienen aquí saco el que retroceder porque lo objetivo es claro quería ir por el roshan ya quiero lo van a terminar matando cuidado la cadena de estuja churro también el silencio por parte de la orquí vale vale exige el daño extra el error del jack y no van a responder cuidado ya está el bar que le termina robando la actividad al ember spirit y ahí está el ember spirit se va a terminar llevando el kill no al final el que se termina llevando el kill es minos y ahora el ice batalla y ahí hay el ice bat se va a salvar no se va a duras penas también está dar willow el ember que casi casi termina cayendo fueron en contra del dragonite se muere el dragonite tiene también perdón el la joven tiene el jack shooter y el que va acá es un poco le importa tiramos ahí está compramos un poquito de segundos pero igual el right click es potente por parte del morgue no utilizamos la runa por la elección por parte de la mancha y cuidado vacas estuvo a punto de perder la inmortalidad a duras penas cerca también para evitar el avance ponen la game la anticipación cuidado ponen finalmente también la mata puede detención pero fíjate como la vista no puede aguantar el embate ser que el dragonite de pacas logra aguantar el embate en la zona también voy por la atención con menos puede conseguir la baja pero aguanta bastante como que el de tributo placas se planta no tiene miedo alguno sigue golpeando pica 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 pone también el golem en la zona de la parte inferior minos ojita es parte parte de stinger también se reposiciona pone la game de parte de esto y coblo frense cual al pobre ember speed lanzaba un ciclón para mandarlo a volar simplemente cuida con pacas otra vez el placa no es lo que te digo lo que te digo lo que te digo fíjate aquí como aprovecha ahí el morflin con ese flacano del gyrocopter otra tier 3 ojo que muere stinger tiene que comprarse tal vez por ahí matthew consigue la baja ahora qué hace el equipo de leviathan tiene que forzar tal vez el barrio de stinger es necesario para poder defenderse le va a la primera barraca va por la segunda y esto otra vez complica bastante flacano va y me departe el copy y empieza a retroceder tal vez el equipo de boom agarrará por ahí estoy como cerca con la gremio también lanza dual bread el ojito que para anticipar a quien va a ser así que parece que hay persecución también estoy como cerca matthew pone el cierta bonito muy suelo agarrando tres jugadores qué buena jugada y medio son dos bajas y ahora taparon estoy como no te lo creo estoy como no está muerto se puede comprar van por minos también promete bastante la vida muy mucha realización por parte de los muchachos de boom sobre el pobre gyrocopter minos tienes que salir del empate tiene que salir del empate minos cuidados que prometen mucho el hp de los chicos de leviathan sale con muy poca vida y ahora van porque el cementerio parece que está muerto y pacas consigue ahí la baja junto con dar magos red fire de parte de led y que va a avanzar ahí el lobito parece que quiere aullar a mi querido la que así es julio parece que va a ser la última pelea cuidado y le vamos a la fortificación vamos a ir contra el gyrocopter la beca ve prendida ahora sí a correr o quiere pelear el mano a mano ya está pacas no quiere retroceder ahora sí lo tiene que hacer porque llega rápidamente la dar willow y le dan un golpe final o no vamos a ver lo silencian no lo van a terminar matando al gyrocopter no hay más que hacer el gyrocopter que se va a terminar muriendo a duras pelas tiene buyback lo puede utilizar acá se va a terminar lleva del kilo ahora la barraca queda que expuesta vamos a ver si el juego lo quiere terminar la escuadra de boone porque saben que ya no hay buyback del primal no hay baile de la dar willow que te va a ser el gyrocopter ya sin bkb suficiente tiempo tiene el escuadra de boone para acabar para mandar para su casa de escuadra de leviathan y esto todavía continúa cuidado el silencio y ahí está el daño también por parte del dragonite mientras tanto esto continúa la bkb prendida en manos de pacas el gyrocopter con el ipad del cual rey de macrofire absolutamente todo y parece que los mandan para la casa los chicos de leviathan no pueden hacer absolutamente nada triplo aquí la mano de pacas y ahí está el dgs cantado y la escuadra de boone esport pasa prácticamente a enfrentarse el día de mañana contra los cuadras de cuyes y esport